Déjame solo Con mi luz y mi agonía Déjame solo Con mi noche y con mi día Con mis versos y mi rabia Pensando en lo que me agravia Vivo y muerto, yo siempre convierto Lo que siento en labia Este árbol sangra letras por su arteria coronaria Y por eso es que confieso Que cada palabra es sabia Mientras mi corazón sienta Mi cabeza no te calla Si no puedes competir con ella Deja que se vaya Mi armadura no es tan dura No era más que una muralla Que se saltó su ternura Y así atravesó la malla Y ahora quien dime, quien dime Me va a salvar de este cruel crimen Cruel crimen Mi alma goza con tu roce Y tras la noche se deprime Cuando tus labios exprimen La espera verdad que es grime Y en la inherente maldad De tu sentencia inocente Veo de mi ilusión la muerte Saliéndote entre los dientes Si me vienes con pecados Mejor que no me los cuentes Como cuando me abrazas con cariño Y sé que me mientes Creí que estaba preparado Y desde luego No debí aceptar este juego Y ahora el orgullo ¿De cuál de los dos me debo? ¿Al de mis sentimientos? ¿O el de mi ego? ¿Y ahora qué hago? Te despido Y vuelvo a vivir sin pasión ¿O me quedo adolorido A merced de tu decisión? Si sé que tarde o temprano Vas a apretar el botón Y de ti solo quedaré yo Y esta triste canción No está mal Es para ser la composición De otra opción Has visto que bien escriben Tus ratos de diversión Para ti era un pasatiempos Para mí una salvación Para ti fueron momentos Y para mí aún lo son Déjame Solo Con mi luz y mi agonía Déjame Solo Con mi noche Y con mi día Déjame Solo Con mi luz y mi agonía Déjame Solo Con mi noche Y con mi día Y ahora quién dime Quién dime Me va a salvar De este cruel crimen Cruel crimen Mi alma goza Con tu roce Y tras la noche Se deprime Cuando tus labios Se exprimen En la espera Verdad Que es grimen 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 ¿Por las to' ngale? Me